Aquí es, es aquí, es aquí, es aquí ¡Pah! Fran, ese toma su su, su, su cosa por su parte, ¿sabes? No, no, yo ya voy para allá porque, tío, esto es que... hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado Oye, ¿y la otra es tuya también o qué? No, pero cógela La otra es para ti La otra es para ti, Alex Muchas gracias Tenemos dos lanchas, ¿eh? A falta de una Vale, ese es el plan, ¿vale? Vegetta, liala en la carretera para tener bastantes estrellas Vienes al agua, te recogemos y empieza la persecución acuática Justo al amanecer Oh, oh, parad ahí, vale, vale, vale Esto lo sé hacer yo a la persecución Hace una cosa, ponte en el puente, liala y saltas y te recogemos Oh, vale, 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 además tengo un camión Estoy viendo que se cae justo encima de la lancha y muere, tío Que no, que no, que no Que yo soy profesional en caídas, además me lo dijo mi madre una vez Mira, esto así Perfecto, y ahora bajamos Ok, Grant, ¿estás por aquí? A ver, no creo, Willy, no me lo sé Bajadme un coche, bajadme un coche, bajadme un coche Que he engañado He bajado un coche que hay que empujar Dale puñetazos que la mueves, en serio Dale puñetazos Tranquilo, tranquilo Estamos montando un poquito de jaleo Bajadme un coche, bajadme un coche ¿Cómo que te bajemos un coche, Willy? Dale puñetazos, Willy, que la mueves ¿Cómo que bajemos? Vale, 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 tengo un coche Bajadme un coche que hay que empujar la lancha Que se me ha engañado Hombre, como que me has quitado el mío ¿En serio? Eh, tranquilo, que estoy muy fuerte Te lo he dicho, ya mueves Está subiendo la marea, está subiendo la marea Vamos Corre, es el momento, es el momento Tenemos un coche Empujamos Yo creo que ya la habéis liado suficiente Yo creo que es momento ¡Vaya, vamos! ¡Vaya! Lo tenemos Bueno, que buena, que buena Willy, espérame, espérame Vamos Vegetta es el chulo del parque Y va con un coche ¿Ese coche? ¿Por qué ha venido un coche de más? ¿Eh? Que hay de repente hay un coche ahí, ¿sabes? En plan de que no somos nosotros ¡Uh! A ver, ¿cuánto aguanto debajo el agua? Vegetta, sal del coche ¿Cuánto aguanto debajo el agua? Dices Vale, vale, vale Que vengan las patrulleras Hay un coche volando La lancha, Alex Vale, estoy en la lancha Pero un momento que me coloque Bajamos Vamos, tengo escopete No, tengo mitralleta Vale, vale Venga, venga, venga Vamos a formar una barricada acuática ¿Tú, tío, qué hago, tío? Tú, pero tendremos que ir a por algún ¡Eh, eh! Espera, que tiene un helicotero abajo Cuando dispararle vale Para que nos persiga Mira, mira, mira Aquí hay lanchas Aquí hay lanchas Derecha, derecha, chicos Hay lanchas A por ellas, Fran Vamos, a por ellas Vamos Vale, vale Todos a la misma Todos a la misma, eh A por esta, a por esta A por esta Que pille, que pille Dale al piloto Juan, tío Me has reventado ¡Yo céu céu! ¿Cómo? Si estoy disparando cual es su fusil Madre mía Enики, quemó del planeta Vamos, estamos incidumbre Se estrella contra el de Poli Es culpa mía, tío Recogednos, recogednos ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Es ya vuelta Recogednos, recogednos Venid aquí Por nosotros Venid Estamos en el agua Tío, pillamos la lancha Esta sin la playa esta vale bájate y viento por ella y yo recojo a estos está tocado está tocado se hunde se hunde vamos no se puede hundir recogedme recogedme aquí venid aquí es que esto no gira creo que no gira no gira vamos 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 tú 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 vamos estoy en el agua como se nota ahí voy a voy a voy a abordar ahí ahí venga tú voy a sube que estoy pillando estoy pillando ahí siéntate y fang yo creo que les puedo asaltar eh con la navaja pero pero y vegeta y ahora os vais pues me han matado sube a esa acércame a esa acércame claro es que esta es la buena tío claro que ahora me va a dar a todo el mundo sabe que dónde va bueno vale aprovecha la espuma mira 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 al abordaje voy a hacer un abordaje aborda 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 piratas toma el abordaje que he hecho el chaval que sigue hay que abordarles tío bueno espérate espérate yo es que quiero abordar en condiciones porque esto va a quedar para el recuerdo vale tenemos la lancha tenemos dos tío que coge la otra coge la otra pero eso viene por mí que me estoy cansando mucho de nadar ya no tiene metralleta esto vale 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 te llevo te llevo esta lancha o no lo mismo se hace recogerme voy a hacerlo a mi estilo porque si no es demasiado fácil este que tranquilo soy socorrista voy a por ti vale tengo una lancha que haces tío a ver sentados en sus dispositivos ti ayuda vegetta sube aquí no quiero una lancha por mí mismo pues nada quiero esta lancha quiero esta lanchita no me deis que me matáis que me queda un toque deja de dispararla Dejad, dejad, dejad Dios, a los quietos, por favor Frank, tronco, en serio Encima me dice de mi, tío, flipa ¿Dijamos de disparar mi lancha o qué os pasa? Lo mejor de todo es que tenemos una lancha ¿Quién le está tirando granadas, tío? De Willy, tío Pero tío, Willy Tu bote es de humo Sí, chaval Minas, minas acuáticas Más tonto Es que le destrozaba, eh Tú, 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 tío, es que Esperad, esperad, esperad Pero Willy, tío, que no necesitas hacer Es que se ha caído el... Claro, te he dicho que te sentaras Que te pongas el cinturón Tú, pero para, frena, frena Tú, 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 tú Ponés el cinturón Pero tío Toma el portacota Tú te jodas, Willy Willy, Willy, ven, ven Voy a por ti yo, Alex Tranquilo, Alex Final El hombre te ha dejado tirado Viene a por ti Viene a por ti Pero es que he tirado Si he ido a buscarte O ya has sudado Es que he tirado al lado Tú, esos son tiburones Lo que hay ahí abajo Espera, espera Vegetta Vegetta Fran, Fran, que muero Fran, que muero, Fran Que muero A ver, sigue, sigue Yo te protejo Sigue Me ha matado, chaval Y yo me ha matado a Fran Yo no No, pero le ha muerto ¿No ves, Alex? Oye, ¿no has visto la película de... Eso, de Truman? Voy a por ti, Willy, voy a por ti No, no, no hace falta que vengas Sí, ven, ven, ven Que se poneste la plancha Al final Atracamos, atracamos Tienes una cara de mala gente Enviste, enviste, enviste Eh, un velero Un velero Yo quiero un maldito velero Tú, tío, pero si no hay algo ¿Por qué se tiran en plancha? Vamos, vamos Ahora le vas a morir ¡Madre mía, cómo he pillado! ¡Ostras! He matado a la plancha, Alex Aprovecha Robaré la tienda por ti Vamos, ¿sabes? Tengo un velero, tengo un velero, chicos Voy contigo, voy contigo, compañero Corre, cúbreme, cúbreme narices ¿Pero qué? ¿Dónde estás yendo? ¡Tío! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? Cúbreme, cúbreme Esto es surrealista Le estoy haciendo bodyblock a... Vale, me voy ¡Arrófalo, Willy! Dios mío, vamos a surcar los mares Cual pirata... Palo Eh, que he robado la tienda con tres estrellas ¡Madre mía, madre mía! De helicóptero, no tengo ángulo Chicos Chavales, subes, ¿no? Sí, sí, sí ¿Sais en el velero? Tenemos un velero, chaval Vale, vale Ir al muelle, ir al muelle Vamos para allá Sí, ahora, ¿no? Quiero montarme tu velero Tío, ir al muelle, ir al muelle Vale, vale, moto Estoy intentando... ¡Fuigo! Vamos al muelle, vamos al muelle ¡Ha caído un guardia aquí! ¡Ale, vale, vale! Pero, tío... Podemos Al muelle, al muelle Sube y siéntate Si es que Vegetta la está liando, parda Chicos, al muelle Tío, mira, ya Esto es como el carril de motocic Me siento Tío, pero que las papeleras se rompen Ah, es verdad Deja de hacer el gilipollas Venga, corre Vamos al velero Subid, subid, tiraos Al muelle, vamos Sí, que sí, que ya voy Un momentito ya Estamos al borde ¿Y este, pescador? Corre ahora, tiraos, tiraos ¡Salto, salto! ¡Vamos! Hay uno que se ha reventado la boca Contra el velero Oído las algas, tío Vamos Por las algas fritas ¿Estoy Willy? ¿Pero qué me ahogo? ¿Qué me ahogo? ¿Dónde estás Willy, tío? ¿Qué hacéis? ¿Willy? ¿Qué me ha dejado subir? Hay que subir por atrás Estoy intentando abordarme, ¿sabes? Por debajo Vamos, vamos, vamos Siéntate en condiciones Siéntate en condiciones Joder Aquí, unas charlas Aquí ¿Qué queréis? Bueno, chaval Vaya imagen aquí Estoy pillando, estoy pillando Estoy pillando, estoy pillando Tú, que me he caído ¿Cómo te has caído, tío? ¿Cómo te puedes caer de un velero a dos por hora, tío? Me he caído, tío A ver, disparad, disparad Disparad Arriba, arriba el helicóptero Pero volvemos atrás, tío No sigas generando, tío Estoy intentando girar Estoy intentando virar Pero... Tango down Tú, tío ¿Cómo me salgo sin caer, sin tirar mal agua? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Bueno A ver, Spiderman, tú, tranquilo Tú Willy, ¿qué haces, tío? Te vas a caer, mira, mira Espérate, espérate El helicóptero, el helicóptero El helicóptero ha batido ¡Vámonos, me matan, me matan! Un muerto Tenemos un muerto en el barco ¡Dos! Tenemos dos ojos Tenemos dos ojos A la mierda Voy a la playa con esto Voy a vestir la playa Tenemos dos muertos Ahí, os veo Aquí estoy Aquí estoy Vamos, vamos, vamos Vale Estoy aquí Yo no soy el de antes Atropellado Tío, tú, tú, tú Nunca había pasado un velero por encima Bueno Una nueva experiencia ¡Uy, va! Tío Eh, que estoy pillando, estoy pillando ¡Uy, va! ¡Has muerto! Una nueva experiencia Y apagó el cuerpo Tío, quiero la lleta Me ha dado Y se lo que doy yo Vale Tú, yo que estoy pillando ¡Y tú! Tío, tú, tú!